La campaña HeForShe, o denominado YoPorElla, es que se están realizando una serie de actividades muy interesantes que queremos que usted las conozca para que también pueda formar parte. Paola Ricalde, directora de Políticas de Igualdad, y Consuelo Torres, parte de la Dirección de la Defensoría de la Niñez de la Municipalidad, nos acompañan. Bienvenidas. Paola, inicio con usted. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, gracias por el espacio. Esta oportunidad la gestión municipal ha decidido sumarse con diferentes actividades y activaciones en el municipio de La Paz en el marco de la campaña que antes mencionabas. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cuál es el proyecto y cómo está estructurado este programa? Bueno, con una alianza muy fuerte con la Secretaría Municipal de Desarrollo Social, estamos siendo parte de diferentes ferias. Este domingo ya arrancamos con la primera, el día lunes también, el jueves estamos en nuestra ciudad, y el sábado con un movimiento muy grande que vamos a emprender a partir de esta campaña. Algunos de los datos, algunas de las estadísticas reflejaban que un grupo que se ha visto afectado son las niñas. Y me imagino que por eso ustedes se están complementando. Sí, evidentemente, la Dirección de Defensoría Municipal, como tú bien conoces, Héctor, atiende todo lo que es violencia. También realizamos prevención como gobierno municipal. La pasada gestión hemos terminado con más de 10 mil casos de violencia en todos los macro distritos de nuestro municipio. Evidentemente, el sector más vulnerable son nuestras pequeñas. Han crecido muchas tipologías, como el abandono a menores de edad, y estamos hablando de las más chiquititas, de cuatro años hacia abajo, el incumplimiento a la asistencia familiar. Bueno, varias tipologías que atendemos. Y en este marco es que nosotros, con estas activaciones como Defensoría de la Niñez, vamos a trasladar nuestro servicio a las plazas, a las iglesias, a los mercados, en el entendido que tenemos que acercar nuestro servicio. Por ahí no conocen dónde están instalados un ESLIM, una Defensoría. Por ahí no saben que existe un albergue de protección para víctimas de violencia y sus dependientes y necesita en este momento. Es por eso que estamos acercando el servicio, con el ánimo de establecer una medida de protección frente a cualquier forma de violencia. Muy bien, Paola, ¿cuál va a ser la interacción que van a tener con la ciudadanía para que puedan conocer toda esta información? Pero además, me imagino que de pronto despejar dudas. Claro que sí. Importante mencionar que así como va a estar transmitiendo Secretaría Municipal de Desarrollo Social todo lo que es atención, desde Coordinación de Políticas de Igualdad vamos a mostrarle a la ciudadanía lo importante que es trabajar en prevención. En proyectos como Casa de las Mujeres, Segunda Oportunidad, Inteligencia Emocional, aquellos proyectos que va a ver la población que sí trabajan con niñas, niños, mujeres y adolescentes. ¿Están tratando de pronto de añadir algún otro tipo de institución a parte de ustedes para, no sé, de pronto poder complementar un poco más, captar la atención de la gente que vaya al lugar? Sí, claro. El HeForShe es un movimiento donde nos habla de la equidad, de la igualdad de género, el cambio profundo de esta cultura machista que aún persiste y para eso necesitamos establecer corresponsabilidad, Héctor. Están otras instituciones, están colegios, están alianzas, están embajadas, inclusive que se suman, pero nada de esto sería suficiente si no está la participación de la mujer, del hombre, de los niños, de los adolescentes, porque tienen que ser ellos los actores, ¿no? Este cambio de él por ella tiene que manifestarse desde uno mismo, tiene que estar convencido. Esta semana de movimientos que vamos a lanzar y vamos a llevar estas activaciones que dice Paola, vamos a establecer mucho el concepto tú vales mucho, ¿no? El tú reconociendo a la otra persona, la importancia del valor del ser humano, reconociendo su autoestima, reconociendo todo lo que ella es, explicando sobre todo el tema de la sororidad. En algún momento quienes somos embajadores de esta campaña denominada HeForShe, nos habíamos preguntado, ¿existiría la posibilidad de poder llegar a los colegios? ¿Por qué a los colegios? Porque es el público que paulatinamente en el proceso de evolución y de crecimiento van a tomar muchas decisiones y determinaciones y más allá de lo que pasa a su alrededor, ellos van a ser quienes determinen y delineen el futuro de la vida de mujeres, de niños, qué sé yo. ¿Se puede llegar, se puede concretar visitas a unidades educativas? Sí, definitivamente nuestros proyectos trabajan en territorio. Nuestros proyectos ya han iniciado la gestión estando, sentando presencia en diferentes lugares. Las unidades educativas son el primer espacio donde hemos llegado para mostrar lo que hacemos, enseñamos a nuestros niños, a nuestras maestras, maestros, a gestionar principalmente sus emociones. Ese es uno de los proyectos. Capacitamos a nuestras mujeres, ese es otro de nuestros proyectos. Pero sobre todo este servicio se complementa con la atención, con la atención integral a nuestras familias. Muy bien, la invitación por favor, Consuelo, para que la gente se aproxime, pregunte si tiene alguna duda o quizás es parte de la violencia y teme hacer la denuncia. Sí, están nuestras líneas gratuitas, está la línea 156, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días. Está el 810-4100 en horarios de oficina, llámenos si conocen, si están viviendo un hecho de violencia. Perfecto, ¿en lo propio? Sí, hacer la invitación extensiva para toda la ciudadanía, que nos acompañen, que sean parte de lo que nosotros queremos promover, ser agentes de cambio. Es importante su presencia en todas estas actividades, ¿no? Este domingo vamos a estar en la zona sur, en San Miguel. El día lunes estamos en la zona sur también. Y, perdón, en San Francisco. El día jueves estamos nuevamente en la zona sur. Y el día sábado estamos en la plataforma de Cotauma con un gran evento a partir de la gestión municipal. Perfecto, muchísimas gracias, Consuelo Torres, de la Dirección de la Defensoría de la Niñez de la Municipalidad. Lo propio Pablo Ricalde, de la Dirección de Políticas de Igualdad. Ya sabe, él por ella. Dígale no a la violencia, ni una menos. Tenemos más. Son las 7.23 minutos. Momento de desayunar. Si no lo ha hecho, hágalo con nosotros en 5 minutos.